Promoviendo el compañerismo, la Gerencia de Administración de Terceros del Agroindustrial Casa Grande desarrolló un campeonato de fulbito con la participación del personal encargado del corte de caña. El evento contó con la participación masiva del personal, quienes disfrutaron momentos de sano esparcimiento y compañerismo durante las fechas en las cuales se desarrolló la actividad deportiva. Asimismo, mediante esta actividad se consolidan los lazos de compañerismo, lo cual deviene optimizar el trabajo en equipo durante las actividades diarias. El toque de gracia lo pusieron algunos participantes del evento, quienes emocionados con la oportunidad de compartir esta grata experiencia, no dudaron en deleitarnos con una danza muy nuestra. ¡Gracias! 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 Por su parte, el representante del equipo ganador compartió su experiencia y agradeció al Agroindustrial por la organización de actividades que promueven el sano esparcimiento.